El control, primero la pelota que mete Junior y después como que le queda un poco larga la pelota hacia el perfil derecho a Gómez, hace, o sea, acomoda mejor dicho como para después otra vez orientar su disparo con las caras terras de Agotín, derecho para hacer un gol realmente de antología, el que marcó Diego Gómez para darle la victoria. A lo parezco, a lo parezco, así.